Shalom Haberim, tenemos otra oportunidad de estudiar juntos en estas dos prasión tan importantes llamadas Aharei Mot y Kedoshim. Una empieza hablando, como la llamamos Aharei Mot, después de la muerte. ¿De quién se habla? La Torá nos cuenta, habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aharon, como es sabido Nadab a Riu, los dos hijos mayores de Aharon a Kohen, el sacerdote grande Aharon. Habían acercado Ktovet, inciencio, delante de Hashem cuando no fueron ordenados y bajó fuego de los cielos y fueron quemados. Entonces el prasión dice, Cuando fueron acercados, se acercaron a Hashem, dice el tabú, cuando acercaron a este fuego extraño delante de Hashem y murieron. En este momento, Hashem le ordena, por intermedio de Moshe, a Aharon, diciéndole, que no venga en todo momento dentro del Kodesh, dentro de los lugares santos, para que no le pase lo mismo que le pasó a sus hijos. Dice, nuestros sabios, explican, siempre yo estoy ahí, en el tabernáculo estamos hablando, de la época que estaba en el pueblo de Israel en el desierto. Siempre yo te muestro ahí, con ese Amud Anam, con esas nubes que rodeaban a todo el pueblo judío y los cuidaba, que era la presentación de Hashem. Ulefishe Gilush y Natisham, hacer que mi luz se demuestre, se descubre en ese lugar, se cuide de no venir cada momento cuando quiera. Más, dicen nuestros sabios, en el último, en el único momento que podía entrar el sacerdote, adentro de todo, adentro del lugar más santo del tabernáculo, el más santo del templo sagrado, llamado Kodesh Akolají, santo de las santidades, era nada más un día del año, el día del perdón en Yom Kippur. Había lugares que no se entraban nada más que una vez por año, por eso dice el Prasut, vea y ya vos mejor leete la Kodesh y lo venga cuando quiera, dentro de los lugares santos. Vea y ya vos abone la Kodesh, y si sí ya va a venir el sacerdote a los lugares santos, y si se va a venir el sacerdote a los lugares santos, y si se va a venir el sacerdote a los lugares santos, y si se va a venir el sacerdote, como está escrito aquí, la camisa que ponía, el pantalón que se tenía que poner, el sombrero, y no era nada más que se tenía que vestir con ocho vestimentas especiales, sino también Barajach de Zabamaymen, Besarol, Besham, se tenía que lavar su cuerpo antes y después vestírselas. Estamos hablando de lavar sus cuerpos, entrar a la Tbilá. Y esto todo estamos hablando el día del perdón, según lo que se ve después de la Torah, que está hablando. Lo que había pasado con los dos hijos de Arón, era que ellos se habían acercado a ese fuego extraño, como lo llaman nuestros sabios. Pero nuestros sabios, cuando buscamos más en sus palabras, encontramos muchos más motivos por qué fueron castigados, cuando ellos lo único que quisieron hacer es algo más de lo que Hashem ordenó. Y realmente, en general, esto es algo bueno, en este momento se convirtió en un castigo para ellos. Nuestros sabios, nuestros sabios dicen que ellos enseñaron un estudio delante de sus rabinos, que era Moisés, y su padre Arón. También dicen nuestros sabios que fueron castigados porque entraron y no estaban casados. Como dicen nuestros sabios, ¿Por qué a los hijos de Arón se los comió el fuego? ¿Cuántas metulot? ¿Cuántas lindas chicas sentaban sin casarse y esperando? ¿Puede ser que los dos hijos de Arón, uno de ellos, se quieran casar con nosotros? ¿Veem Amru? ¿Aji Abino Melech? Nuestro tío Asreig, Nuestro padre cohenegador, sacerdote grande, gran sacerdote. Y menú, el más hermano grande de nuestra madre, nací, es presidente. ¿Nosotros somos los que reemplazamos al gran sacerdote? ¿Eso isha o genez danú? ¿Quién es la mujer que nos pertenece a nosotros? Somos tan importantes. Y por eso nos casaron mujer y murieron sin hijos. ¿Vas dicen nuestros sabios? En otros lugares, también porque habían entrado después que tomaron vino. No estaban, y no se puede entrar, por eso después una de las órdenes es no entrar después que tomaron vino, como borrachos o medio variados. Muchos motivos que nuestros sabios nos enseñan. ¿Por qué fueron muertos los dos hijos de Arón? Y no nos tenemos que olvidar que de todas formas, cuando vino después de la muerte de los dos hijos de Arón, Moshe Rabbeinu le dice a su hermano Arón, Moisés el tío, Moisés el profeta, le dice a su hermano Arón, ya me había dicho a Hashem que se va a santificar con sus Krobay, con sus acercados, acercados a él. Estaba pensando, decía Moshe a Arón, que somos uno de nosotros dos. Al final, me doy cuenta ahora que quiénes son esos que Hashem nos llama mis cercanos, Bikrobay Akadesh, con mis cercanos me voy a santificar, tus dos hijos. En el momento que ellos fueron quemados en el tabernáculo santo, en el desierto, se santificó el nombre de Hashem, tanto, se hizo Kidush Hashem, para que ver que a Filut, estas dos personas tan grandes, tan importantes, tan tzadikim, Hashem no les perdonó y no dijo, bueno, son mis amigos, son mis queridos, no les voy a hacer nada, también fueron quemados, cuando hicieron algo que no se tenía que hacer. Y no vamos a pensar de que son dos personas como se puede entender que no eran tan buenos y fueron castigados. Más dice en el Zohar, lo vemos en la parasha, diciendo, Ama Rabi Yosif, dijo Rabi Yosif, Tiknuha Hamim, dikrobiyama kipurut prashashu. Nuestros sabios nos ordenaron de leer en el día del perdón esta parasha, esta parte de la Torah. ¿Para qué? Para que sean perdonados el pueblo de Israel en el Galut. Uba Abuzrei, por esto, se tiene que leer esas palabras, esta parasha, que está contada la muerte de los dos hijos de Arón, en el día del perdón, porque las muertes de los dos hijos de Arón perdonaban los pecados del pueblo de Israel. Mikal la mando, de acá estudiamos, con cada persona que ayer les manda sufrimientos, realmente son, perdonan, es para perdonar, para limpiarlos de sus pecados. Y todo el que tiene sufrimiento por los, las lastimas, por los sufrimientos, todo el que sufre por las dificultades y problemas que pasan en los tzadikín, por los castigos que reciben los tzadikín, se les perdonan a él también sus pecados de este mundo. Por eso, en este día se lee después que murieron los dos hijos de Arón, para que escuchen el pueblo y sufran por la muerte de los tzadikín y así ayer les perdone a ellos mismos sus pecados. Que todo el que sufre por la muerte de los tzadikín o llora por ellos, el que Dios Molochú Makhrizalem, la cabana, quiere decir, dice en voz alta, y se van a ir tus pecados y se van a perdonar todos tus pecados. Y no le damos esto, sino que llora por la muerte de los sabios, de la gente buena, va a tener, Hashem lo va a cuidar que no mueran sus hijos en su vida. Y sobre él está dicho y va a ver sus hijos y nietos y se van a alargar sus días. Y más dijeron en todo momento que los tzadikín se van de este mundo, también en ese momento perdonan los pecados y se va al rigor de Hashem de este mundo. y por eso las muertes de los tzadikín mechapare taljatea no, perdona Hashem en ese momento por los pecados del pueblo, de esa generación. Entonces, ese es el motivo que se dé esta parasha, este estudio de la muerte de los hijos de Aron en el día del perdón para que sean perdonados los pecados de Israel. Dice Kadosh Morjú ocúpense en la muerte de estos tzadikín de estos sabios santos y se va a considerar a ustedes como si ustedes en este día acercaron las ofrendas para que sean perdonados. Que estudiamos ya que en todo momento que Israel está fuera del templo sagrado que no está construido y no pueden acercar ofrendas en este día como la Torah nos ordena y esos dos seirrim, esos dos animalitos que se acercaban y se hacían el sorteo y uno salía para el misbeah para acercarse a Hashem y otro se tiraba por la montaña y eso provocaba los perdón de todos los pecados como dice Benazá se ha ido en Kola Bolotam ese animalito que fue tirado por la montaña llevaba todos los pecados del pueblo judío y de toda la generación y el ajén de Zicarón por lo menos recuerden los dos hijos de Aron que fueron también muertos y fueron como acercados cerca del misbeah cerca del lugar del lugar se acercan las ofrendas y van a ser perdonados a ustedes sus pecados para que entendamos de quien estamos hablando en todo el pueblo de Israel no había gente tan grande como ellos menos fuera de Moisés el profeta y a Aron el gran sacerdote no había nadie que se acercaba a la categoría de estos dos tzedikín y esos se llamaron en la Torah Atzilek de Israel y por ser que se equivocaron de haber acercado este fuego extraño delante del rey fueron muertos pregunta al Zohar pregunta a la Bejía Bejía Kadosh Baruj Hu Gatzal Hashem quería matarlos y si estudiamos que el Kadosh Baruj Hu hace bondad con todos aunque sea con los Rishé Olam con los más malos del mundo no los quiere exterminar así estudiamos del Raví Shimon Mar Yochai Akadosh Baruj Hu tuvo lástima realmente del honor de estos dos sabios es verdad que fueron quemados sus cuerpos de por dentro pero sus almas de ninguna forma fueron dañadas y esto está claro dice el Zohar acá entramos en la primer parasha que vamos a hablar hoy de Aharimot y de Kedoshim porque son leídas juntas en general esta parasha nos empieza entonces contando el tema de la muerte de los hijos de Aharim y como eso mismo se convierte en caparán perdón para el pueblo de Israel más vamos a ver en la parasha que viene llamada Akadoshim Santidad nos viene Akadosh Baruj Hu y nos pide un pedido que aparentemente es muy complicado nada más sabiendo que Hashem lo pide no es tan complicado de ahí de ver Hashem y Moshe habla Hashem con Moshe para decirme vamos a ver a ver esta vez que sorpresa nos viene que nos puede pedir Hashem de ver venéis el kol a dar en Israel habla con toda la congregación de los hijos de Israel y le vas a decir a ellos que Dios que Dios que Dios que Dios santos saben por qué que Dios me es porque yo soy santo cual es la santidad que Hashem nos pide que Dios y todas esas estatuas no te hagan para ustedes yo soy Hashem, tú Hashem y si tizbehu y si tizbehu siga hablando después cuando uno quiere traer un corban ese corban que no se traía por un pecado esa ofrenda que no se traía por pecados o para algo, sino shlamim por la paz, por la bondad uno quiere hacer bien a Hashem satisfacción a Hashem y por eso ese corban se llama shlamim de shalom traducción de shalom es la paz porque hay paz entre todos ese corban se dividiría en tres partes una parte iba al misbeach al altar, otra parte iba al sacerdote el cohen, el sacerdote que acercaba y otra parte iba a los dueños que lo tenían que comer estando bien en Jerusalén sigue diciendo la la Torah también ordenando los pensamientos buenos que tienen que haber en el momento en que uno acerca las ofrendas y después sigue diciendo también lo que uno tiene que dejar en el campo hay una punta una punta que se deja donde uno pone la saca de la cosecha y la Torah eso se deja para los pobres y así la Torah sigue ordenando las órdenes como uno se puede apegar a Hashem y ir en sus caminos en el Midrash nuestros sabios nos enseguen en el Midrash diciéndonos Amar Rav Shmuel Bar Nachman dijo Rav Shmuel hijo de Nachman un ejemplo a un sacerdote que estaba yendo en el camino y se le acerca a él un jiloní significa una persona extraña que no era sacerdote no era la familia del Okoaní Amar el Ejimaj puedo ir contigo puedo ir con vos Amar y yo no puedo entrar a lugares que hay muertos y cosas parecidas y si quieres ir conmigo en los caminos que yo voy no hay problema pero si no te voy a tener que dejar que vas a ir me voy a ir así le dice Moshe a Israel que Hashem me lo queja a mi talech de que la majaneja la tzilcha Hashem tu Hashem está yendo contigo de que la majaneja dentro de tu campamento para salvarte pero una condición que tu campamento sea santo Hashem está con la gente santa la gente pura diferentes explicaciones para salvarte para darte la riqueza de los enemigos pero una cosa te pide que no vea en ti una mala cosa y se vaya de ti y se vaya para atrás también cuídate como hablas no uses palabras feas no hables cosas que no se pueden hablar que no son lindas que no son buenas según la Torah más dice Rabi Abin nos agrega a Rabi Abin una cosa muy interesante un ejemplo un rey que tenía un sótano lleno de vino y puso el rey gente que lo cuide entre ellos habían algunos que no tomaban vino casi nunca y otros que le gustaba mucho tomar vino cuando cuidaron el sótano después de unos meses el rey vino y les paga a los que le gustan tomar vino le dan el doble de a los que no toman mucho vino le preguntan estos que no toman el vino tanto ¿por qué nos da menos pago que a ellos? ¿no cuidamos juntos el mismo tiempo el sótano de vino? el depósito de vino perdón el rey le dice sí pero ¿para qué necesitan ustedes tanto vino si no lo toman? ellos les gusta tomar vino a los que les gusta tomar vino les doy el doble porque lo van a utilizar no estamos hablando que se puede vender el vino estamos hablando para uno mismo así lo mismo dice Hashem cuando Hashem vino a hablar a nosotros nos dijo dos veces nos dice van a santificarse y van a ser santos los ángeles tienen una vez una marca ayer los santificó pregunta los ángeles por qué al pueblo judío los pones dos veces las palabras santos y los otros una vez comparado a los que no toman vino por qué le das menos vino que a los que le da a los que toman vino que le dio el doble Hashem le dice al ser que el mal instinto está con ellos ojalá que sirvan estas dos santidades que los santifique nos santificó más porque necesitamos mucho más fuerzas contra el mal instinto rabia agrega diciendo un país que hicieron tres coronas al rey que hizo el rey se puso una en su cabeza y dos las dejó para sus hijos así los de arriba los ángeles le hacen a Hashem tres santidades como diciendo tres coronas diciendo kadosh 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 diciendo santo 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 tres veces a Kadosh se lleva una de esas santidades y las dos demás se las da al pueblo de Israel sobre él está dicho que kadosh yo soy santo y a nosotros nos dice van a santificarse y van a ser santos dos veces seguro que las cosas son más profundas de lo que se entiende pero vamos a seguir un poquito leyendo las palabras tan lindas de nuestros sabios y después vamos a tratar de explicar algo de todo lo que vemos aquí y relacionarlo también con el Tana el Oki Rabi Shimon Babel Hai que siempre está dos parashiot caen cerca del Alba Omer del día que se festeja justamente la muerte de Rabi Shimon Barajai al revés de lo que vemos en esta parashah cuando empezamos que se llora y sufre por la muerte de los dos hijos de Harón justamente en este mismo lugar en esa misma época que se lee esta parashio también se llega a festejar la muerte de Rabi Shimon que es algo que hay que entenderlo en que Rabi Shimon tuvo tanto tanto tanta mahala tanta categoría gran categoría que la muerte a él se convirtió en una fiesta en una hilula siguiendo diciendo entonces las palabras de nuestros sabios sobre la parashah esta Kedoshim dicen sobre el pasuk se levantó se elevó a nuestro Hashem en el juicio y en el Kedosh y el Hashem el Santo se santifica con la bondad y se levantó con la bondad y se levantó con la bondad que se levantó aquí cuando habla bien del pueblo de Israel dice el Kedosh Muro a Israel el Kedosh Muro nos dice antes que no se crea mis ángeles me cantaban y me alababan diciendo Baruch Hashem Elohe Israel min haolam bendito sea Hashem el Hashem del pueblo de Israel para siempre cuando fue creado el primer ser humano dijeron este es el que te estamos cantando y alabando a vos a vos Hashem en tu nombre a tu nombre viene Noach después del primer ser humano viene Noach le dicen los ángeles Hashem Zeur de este te alabamos tu nombre Shikor es un borracho cuando salió de la del arca de Noach plantó una plantación de viniendo tomó vino en ese día y estaba tan fuerte porque la primera plantación se emborrachó y pasó lo que pasó vino Abraham y dicen los ángeles este es el que estamos alabando a tu nombre Zegerhu es el primer sus padres no eran no creían en ti es el único que cree en Hashem pero los padres vienen de una familia que no cree en Hashem viene Yitzhak y los mismos ángeles dicen este es que estamos santificando tu nombre por él Zeo el son y él quien era tu enemigo porque Isaac quería su hijo Eshaba que no era bueno con Hashem al revés los llamados acá los ángeles los llaman enemigos vino Jacob cuando vino Jacob Amar 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 Zehu este Hashem me dice este es mi hijo sobre este estoy hablando Israel por eso Hashem lo llama Jacob Israel 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 sos vos que con vos me voy a embellezar me voy a demostrar frente a todos mi grandeza por eso viene Hashem y le dice Israel al ser que ya fueron santificados con mi nombre antes que los creen antes que fuesen creados sean ahora santos como yo soy como está escrito lo mismo eso dice un ejemplo un rey que casó con una mujer le dice ahora que sos mi mujer yo soy rey y vos sos reina como que Shem Shuk Godi al ser que sos la mujer del rey ya sos reina mi honor es tu honor también lo dijo a Kadosh Urujú después que el pueblo judío fueron separados para él ustedes van a ser para mí un reinado de sacerdotes y una nación santa ¿por qué? porque yo soy santo y si ustedes son mis nación van a ser santos como yo pensamos nosotros que es una cosa fácil lo que estamos diciendo no para nada esto es un trabajo que empieza desde el primer día que uno viene a este mundo y termina nunca no termina ni después también dicen nuestros sabios en el talmud y el jumejai y el jay y el jay y el jay en la invención los tzadikil los gente correcta no tienen menujá no tienen descanso ni en este mundo ni en el otro mundo también en el otro mundo van subiendo mundo a mundo del olam y el jay y el jay van de lugar a lugar acercándose a Hashem al ser que Hashem no tiene final siempre uno va subiendo y subiendo tanto en este mundo tanto en el otro mundo ahora vamos a cambiar de tema que realmente no cambiamos de tema sino vamos a unir estos dos temas que hablamos la muerte de los hijos de Arón que en ellos vemos una clase de muerte que era un castigo pero a la vez se convierte en una caparra en un perdón para el pueblo para todo el pueblo por eso se lee como dice el Zohar en el Yom Kifu y vamos a pasar a Rabí Shimón que el día de la muerte de ellos es una fiesta es una iluna y más vamos a también unir el tema que dijimos esta santidad de ayer que no hay un ejemplo y no hay una persona no existió no puedo decir que existió pero no hay más claro que aprendamos de Rabí Shimón que fue el ejemplo es para nosotros el ejemplo adecuado para entender estas cosas este pedido si ayer nos hubiese pedido denme todo tu dinero denme todo lo que tienen denme tu vida era más fácil ese pedido mil veces y más todavía cuando nos pide sean santos como yo esto es algo que no termina nunca más porque la santidad de ayer no tiene fin no tiene final es infinita como es ayer mismo ser santos como él es un trabajo que empieza desde el día que el mundo fue creado y no termina nunca es el pedido más grande que ayer nos puede pedir que todo lo que hagamos sintemos nunca podemos saber nunca podemos llegar al final de este pedido esta realmente es la misión más importante de toda la Torah sean santos porque yo soy santo pero nunca uno tiene que decaerse y decir no puedo hacer lo que nos están pidiendo como nos cuentan que una vez un lindo cuento para aprender algo sobre el Hafez Haim el gran sabio de hace 80 años el que escribió el libro Mishnah Ruhá sentado en Puri cuando se festeja Puri uno de los alumnos escucha que Rabino dice los alumnos escuchan pidan algo todo lo que pidan todo lo que pidan se puede en ese momento conseguir ¿qué quieres? le dice uno de los alumnos ese alumno le dice puede ser que no era justo como cuento lo que me acuerdo es que el Rabino le dice quedate tranquilo te aseguro que vas a poder cuidar tu boca de no hablar nada de la Shonara mal de nadie como Hashem lo pide ¿me lo aseguras que vas a poder lograr esto? el alumno le dice no, no puede ser que yo pueda mantenerme en esto yo hablar mal de otros y contar cuentos no es algo que puedo dominarme el Jafetzai me dice estás equivocado si Hashem te lo ordenó es porque sabe que vos puedes si Hashem nos ordenó algo así es porque existe lo mismo aquí si Hashem nos ordenó vamos a ser santos como Él quiere es porque podemos aunque nos parezca imposible ahora vamos a entender y estudiar lo que nos cuentan nuestros sabios en Parashat Azinu cuando llegó el momento de Rabi Shimon Bar Yojai de irse de este mundo al otro mundo nos dice así Talur Rabanam nos enseñaron nuestros sabios cuando se enfermó Rabi Shimon Bar Yojai entraron delante de Él sus alumnos Rabi Pinjas Rabi Jiyai Rabi Abba Ambulo le dijeron ¿cómo puede ser que la columna del mundo esté acostada está enferma casi muerta? les contesta no no Él les contesta el bendín de arriba el juzgado de los cielos está mirando y fijándose en mí en toda mi vida ¿piensan que el juzgado de arriba estamos hablando de los ángeles? no ningún juez de arriba ningún ángel puede mirar en mis hechos no soy como las demás personas mi juicio a Kadosh Baruj Hu ayer mismo está juzgándolo él y no su chuzgada su chuzgada su chuzgada y esto lo que dice David pidió David Shofteni Eloquim en Riva Rivi hacerle juicio vos mismo Hashem lo mismo Shilomo su hijo pidió para hacer el juicio de su esclavo Hashem mismo y nadie más porque estudiamos como una persona está enferma el juzgado el juzgado de arriba se fijan en sus hechos y vienen ángeles que vienen a hablar los buenos hechos que uno hizo y muestran la bondad de esta persona y hay algunos que muestran los malos hechos Jobatosh el Adán y no sale nadie contento no sale nadie de ese juzgado como quería él siempre le encuentran lo que le encuentran pero el que es juzgado por el rey mismo por Hashem que domina sobre todo él es bondad y no puede una persona salir de este juzgado nada más que bondad mata a amor ¿por qué? porque estudiamos que las conductas del rey sagrado siempre van para el lado bueno y para la bondad y es todo para el lado de la fe y de la bondad y en sus manos está para abandonar los pecados y las deudas esto es lo que dice el pasu que dijo el rey David con vos está el perdón y de esa forma voy a estar cuidado y sana con vos y nadie más por eso ofendí delante de Hashem que él mismo me haga mi juicio y yo voy a entrar por los trece portones del mundo de arriba del paraíso y más por esos portones que pasaron nada más nuestros padres Abraham Mitzchak y Yaacov y no va a haber nadie que no pueda frenar y no voy a pedir permiso de nadie dijo el rey Shimon una cosa pero el rey dijo una cosa una palabra un hombre sagrado lo que sea y ven que no no está no lo ven enfermo no ven que no ven nada y se asombraron nadie podía hablar del miedo que les cayó y estaban sentados ahí y no ven nada lo que veían hasta ahora no se ve más y no dicen que veían pero no se ve no se ve no se ve la casa que Rabi Shimon estaba enfermo y acostado no ven mientras tanto empiezan a sentir olores de perfumes y cada uno se perfumes que le entran a uno y lo fortifican fortifican el alma que está dentro de la persona y recibe una su pensamiento se asieta tanto ahí ven de vuelta a Rabi Shimon de vuelta lo ven a Rabi Shimon y empiezan a hablar palabras y no ven a nadie lo ven solos lo ven a Rabi Shimon solo le dice Rabi Shimon viene viene algo más Rabi Pinchas le dice no lo único que pasaba era que en un gran tiempo no te veíamos tampoco a ti no veíamos nada ahora que te vemos tan a vos pero sentimos tantos años lindos olores del paraíso lo que si escuchamos una voz hablando pero no sabíamos quien te está hablando le dice y no escucharon algo más fuera de mi tampoco no les dijo Rabi Shimon no son dignos de ver a las caras a ti y a mi les voy a decir una cosa me asombré también sobre Rabi Pinchas que lo vio yo ya lo veo en los mundos de arriba abajo de él levanta mi menú abajo de mi hijo Rabi El Hazar y ya me mandaron a mi de arriba y me mostraron en lugares en el paraíso de los santos de los sabios las buenas personas y no y todo lo que podía elegir cualquier lugar que quería y no estaba tranquilo hasta que encontré al profeta el ramino del rey David alumno de Moisés y elegí un lugar con él y ahí vine conmigo y vinieron conmigo almas de los sabios y las más grandes sabios con las almas con el alma del primer ser humano de Amarillón que estaba conmigo hablando conmigo y pidiéndome que no descubra que no hable de los pecados de él en ese momento se acerca rabí el azar venó su hijo rabí el azar y le dice padre estoy ahí contigo en el vuestro mundo voy a estar sentado contigo quedate tranquilo hijo mío ahora rabí shimon se va a ir de ese mundo y rabí el azar tiene tiempo todavía pero en ese mundo tu lugar y en mí están claros tenemos suerte nosotros con estos grandes sabios que están preparados para alabar al patrón del mundo que son los ángeles que sirven delante de él como está escrito también los tzadikim van a alabar a tu nombre van a sentarse los correctos frente a tu cara son todas palabras de ejemplos y de grandes secretos como dice el rabí Moshe Zafut los grandes alumnos los que explicaron el zoa y estudiaron muy fuerte la cabalada del rabí de la risa en la explicación en él dice así que realmente rabí shimon ya tenía que haberse ido de este mundo hace rato el motivo realmente que lo esperaron de los cielos y ya estaba claro como dijo los lugares de él en el paraíso no tenía nada para hacer en este mundo como ya podía estar ahí pero dice lo esperaron de los cielos hasta ahora para que arregle las almas de los alumnos de su yeshiva y todo lo que estaban listofefim en el conchor todo lo que estaban escuchando las palabras de Torah de la risa que sí había cerrichlo en el zakot en el mishmato y él elige en este momento y se alaga rabí Moshe Zafut explicando algo interesante él elige como dice algo estar delante con ajía que explicamos realmente vamos a ver lo que pasa siguiendo dice el Zohar la hidra Zuta estudiamos en ese día que el mishmato se tenía que ir de este mundo estaba arreglando sus palabras ordenando sus palabras se juntaron los alumnos los compañeros a la casa de rabí Shimon y estaba delante de él rabí y le daba su hijo rabí y los demás compañeros y estaba llena la casa en el primer momento zakat en hoy levanta sus ojos rabí Shimon y ve que la casa está llena llora rabí Shimon y dice en otros momentos cuando estaba sana estaba rabí Pinchaz delante mío y lo único que me alargaron el tiempo era para que pueda descubrir los últimos secretos que todavía no lo dije y desde ese momento que empecé a descubrir los secretos de la Torah fui rodeado con el fuego delante mío y nunca faltaba que no estaba siempre estaba rodeado de fuego y no subía nadie no entraba nadie a mi casa sino con permiso y ahora yo veo que el fuego ese se fredó cuando está más y entra todo el que quiere mientras se sentaba abre sus ojos y vio Rabí Shimon lo que vio y se rodeó toda la casa con el fuego que habló antes en ese momento salieron todos y quedó Rabí Lazar su hijo Rabí Abay y además Haverín quedaban afuera hasta que vino Rabí Shimon y le pide fíjense si está Rabí Yitzhak y díganle que entre adentro y esté conmigo que grande su parte ahí se sienta Rabí Shimon y se pone contento ¿dónde están mis compañeros? ahí Rabí Lazar entra a los demás y se sentaron delante de él en ese momento levanta Rabí Shimon sus manos y hace la tefilah y estaba contento diciendo en un chavraya de ishtak huvebe idraizam lunacha estos chavarín que estaban siempre en la casa de los secretos de la Torah que se vengan aquí diciendo los que son dignos que se queden de vuelta quedaron Rabí Gadzar Rabí Allah Rabí Ose Rabí Yehuda Rabí Ose Rabí Jiyá y mientras tanto llega Rabí Yitzchak y ahí dice Rabí Shimon ¿cuál qué grande es tu parte? ¿cuánta alegría te van a agregar en este día? ahí viene Rabí Shimon y dice es un momento muy importante muy especial y yo quiero descubrir los secretos de la Torah que no descubrí hasta hoy en día para no subir delante de Hashem con vergüenza son palabras santas que no fueron descubridas hasta hoy en día quiero descubrirla delante de la iluminación de Hashem que no digan que me fui de este mundo con una falta hasta hoy en día estaban escondidas en mi corazón para subir y entrar al mundo que de arriba al paraíso de cajas y así se las voy a dar se las voy a enseñar Rabí Lazzar las va a escribir Rabí Lazzar mi hijo la va a estudiar y enseñar y los demás la van a pensar en sus corazón se levanta Rabí Abba detrás de él se sienta Rabí Lazzar delante y ahí le dice se levanta mi hijo de Aja y a ti que otro se va a sentar en tu lugar se levanta Rabí Lazzar y ahí se pone Rabí Shimon se ponen sus ropas o su boitalit y empieza a explicar los secretos de la Torah que es toda esta Idra Zuta se llama Idra Zuta que son los últimos estudios que Rabí Shimon acá hace un conjunto de todo lo que enseñó hasta ahora y más secretos de la Torah de una vez los más profundos que hay antes de irse de este mundo y así enseña sus alumnos hasta que llega Jaim vida se cayó sus bocas no se escuchaban más y yo estaba escribiendo pensé escribir más pero no escucho que él termina este párrafo que dice el rey David que ayer ordenó ayer la bendición y no sigue diciendo el párrafo terminándolo Jaim a la Olam y no escuchaba y no me levanté mi cara porque la iluminación era fuertísima y no podía mirarla mientras tanto empezamos a temblar y tener miedo y escuchando una voz que decía escuchando otra voz diciendo el pasú que dijo el rey David Jaim Jaim vida pidió de vos y se la di todo ese día pero mientras tanto no escuchaba más a Rabi Shimon todo ese día no paró el fuego de la casa ese fuego espiritual de la casa de Rabi Shimon y no había quien podía entrar ahí porque el fuego estaba y la iluminación rodeaba esa casa y la gente los alumnos que estaban dentro se tiraron al piso y lloraban después y de miedo después que se fue el fuego desapareció todo y ven a la luz iluminación que se fue de este mundo con su talit acostado para el lado derecho y sus caras sonriendo y contentas se levanta Rabi Lazar a su hijo agarra su mano de su padre Rabi Shimon le besa la mano veana dice Rabi Aba y yo besando el barro la tierra que estaba bajo sus pies quisieron los Javerim los compañeros de llorar quisieron llorar pero no podían hablar empezaron a llorar y Rabi el Azar se desmayó tres veces o se cayó tres veces y no podía abrir sus bocas para decir nada después dijo y dijo Aba Aba el se llamaba Rabi Aba Rabino Aba 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 Tlat Abú era mos tres chadi chazro hasta tenut chivata cosas que no voy a traducir muy profundas explica realmente la situación de que estaba hasta la época de Rabi Shimon cuando Rabi Shimon estaba con todas las iluminaciones y fuerzas espirituales sabiendo que era la encarnación de Moshe Rabinu del profeta Moshe y ahora quedan los ángeles volando por ahí por allá cayendo en los pozos profundos del mar profundo los Jaberín todos no como estaban hasta ahora se levanta Rabi Jía y dice hasta ahora hasta ahora la iluminación santa nos estaba mirando ahora no es momento sino de ocuparse de su cabot de su de su de ocuparse de él en ese momento Rabi Lazzar en la Bia Bar lo agarran lo agarran y ahí cuentan después como lo como 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 lo llevaron a Rabi Shimon para enterrarlo y había dos lugares que lo querían mucho porque porque en ese estaba la gente de Kfar Zipori y estaba la gente de Merón y estaban peleando cada uno pensaba que en el lugar de él era digno que Rabi Shimon esté enterrado mientras tanto la cama de Rabi Shimon se fue en el aire sola volando lleno de fuego por alrededor y escucharon que dijeron un lubeatu júntense y vengan y se junten a la fiesta de Rabi Shimon la ayuda de Rabi Shimon que venga la paz y descanse en sus lugares con paz también cuando entraron entraba la cama de Rabi Shimon sola al lugar a la cueva que está en Merón que hoy en día se ha enterrado y escuchaban la una voz de los cielos que salían diciendo este es el hombre que hacía temblar la tierra hacía temblar los reinados cuántas fuerzas iluminaciones o digamos rigores también se calman en este día por ti este es el que Hashem se agarra en él todos los días que grande de su parte arriba y abajo cuántas cosas secretas y escondidas se le descubrieron y sobre él está dicho Gantá Lech Laquetz vaya al final y descanse y te vas a levantar Lechetzayamim al final de los días así nos cuenta el Zohar la historia de Ramishimon vamos a terminar explicando lo que empezamos diciendo la muerte de Ramishimon se convierte en una alegría la muerte de Ramishimon no es algo que se tiene que llorar en ese día sino es algo que tiene alegría no tiene alegría como dice Ramishimon el que me va a juzgar a mí es ayer mismo la intención de lo que está diciendo para que podamos entender algo es que nuestros sabios dijeron que todo el que hace el Shubá meahabá el que se arrepiente sus pecados por amor a Hashem sus pecados se convierten en vez de ser pecados son Shuyot son buenos hechos son méritos para él el Tzadik que está pegado a Hashem verdaderamente no hay nada en su vida no hay nada en nada frente a él fuera de Hashem todos sus hechos al ser que toda su intención es hacer la intención de Hashem como dice nuestra Torah que soy santo yo sean ustedes también apegarse a Hashem no hay nada de sus hechos que pueda traer algo malo para él y para nadie todo lo que él hace también los errores de él se convierten en el Shuyot en buenos méritos porque Hashem estaba con él en ese mismo lugar en ese mismo momento y él no tenía eso claro toda su vida vivía la presencia de Hashem cuando él estaba el motivo que Rabi Shimon se tuvo que escapar a esa cueva y estar ahí 12 años más 1 13 años y frente a eso dice Rabi Shimon yo voy a entrar a las 13 portones del paraíso y nadie me va a poder frenar porque ya estuve 13 años en la cueva el motivo que los llevó a Rabi Shimon a estar ahí era cuando estaban hablando en las calles con los sabios de Max con Rabi Uda con Rabi Osi Rabi Uda dice que lindo que grande que lindos son los hechos perdón que lindos son los hechos del Malhut Romi de esta reinada de Roma que lindas calles y ferias hicieron que lindos lugares que uno se puede banear hicieron ¿cuántas fuentes construyeron? Rabi Osi se cayó pero no dijo nada Rabi Shimon las ferias y el lindo de lugares es para poner mujeres no buenas las cosas de baños es para que la pasen bien ellos si les interesa de alguien y los fuentes que vos ves estás alabando es nada más para comprar impuestos en ese momento escuchan los romanos que Rabi Uda habla bien del reinado de Roma dice Rabi Uda que habló bien de los romanos va a subir y le vamos a dar más importancia le vamos a dar un buen puesto un puesto de importancia lo vamos a poner el ministro Rabi Osi que no dijo ni para bien ni para mal que se vaya lo echamos de su lugar que se vaya a otra ciudad y el Rabi Shimon que habló mal hay que matarlo ahí Rabi Shimon se tuvo que escapar y esconder 13 años hasta que murió el rey de Roma que había decretado su muerte el tema es así no había ni una discusión entre Rabi Uda y Rabi Shimon Rabi Uda dice la verdad que lindos son los hechos de ellos Rabi Shimon dice así son muy lindos los hechos pero que feas son las intenciones no tenemos que mirar lo que nos muestran las cosas por afuera vamos a profundizarnos y ver lo que pasa por adentro lo que está oculto de nuestros ojos pero está claro en nuestra mente si la queremos ver allá en elisa Rabi Shimon vos te estás ocupando de descubrir las cosas profundas para que vas a descubrir las profundidades de la maldad vengas a descubrir las profundidades de la bondad vengas a descubrir la profundidad de la voluntad de Hashem y de ahí Rabi Shimon empieza y no para hasta sus últimos de sus días y nunca para hasta hoy en día y no va a parar como está escrito en el último pasúl que dijimos vaya hasta el final y levántese a los finales de los días siguiendo iluminando el mundo de Hashem y demostrarnos que lo que dice en Od Mil Badó no hay algo nada fuera de Hashem es como dice la Torah como está escrito sin explicaciones claramente así como se traduce así es no hay ni una fuerza ni una existencia ni nada fuera de la existencia de Hashem y la bondad de Hashem y al final se va a ver como dice todos van a ver con sus ojos cuando Hashem vuelve a este mundo a iluminarlo con su bondad se va a llenar se va a cubrir la tierra de sabiduría de Hashem como el mar que rodea la tierra tapa la tierra y esto va a darse con la ayuda de Hashem a estar pronto con la venida del Mashiach que me rabia en medio Amén Amén